Oye Chulo, suéltela Esos dos ojitos lindos y ticeros Mírase pareciendo luceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos y ticeros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos y ticeros Don, don, don Don, don, don Don, don, don Esos dos ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, linda rosa que florecida Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, linda rosa que florecida Rumbia Rumbia Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón sin consultar? Me hiciste amar lo que en la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado Mírame, quiereme, bésame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado Mírame, quiereme, bésame, mírame Mírame, bésame, pésame, bésame, fájate El corazón que yo guardaba para mañana Yo, porque razón sin consulta me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón, bien delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón, bien delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Mucho amor Baila la cumbia, sabrosa Música Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí No hay amores Que sepan Amarme más Y abrazó lo que era tu retrato, que me consuela tan solo a mí Y en recuerdo Y en recuerdo vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir Música Para que la baile En Bogotá Me iba Y todo el territorio colombiano Tiene que ser así Música Hace mucho tiempo Que yo vivo Que yo vivo Y todo el territorio colombiano Y en recuerdo Y en recuerdo vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir Música Para que la baile Todos los libros Marco Cristian y los hermanos Saicardi Música Música Te conocí tan solo Yo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos Llámala allá Dime por qué Siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando Y no puedo más ¿Por qué No contestas ¿Con quién Estás hablando Si oí Quiero tu voz Si oí Quiero tu voz Música ¿Por qué No contestas ¿Con quién Estás hablando Si oí Quiero tu voz Si oí Quiero tu voz Oye Vaya con ese bajo Cumbia Para Colombia Y el mundo entero Eso es Cumbia Cumbia Oye Oye mi niña Mi niña Tú tienes los ojos tristes Se me hace que estabas llorando Oye mi niña Mi niña Yo no quiero que tú sufras Ni que vivas en un mundo extraño Oye mi niña Solo un tiempito me aleje de ti Y en ese tiempito te ibas a morir Solo un tiempito me aleje de ti Y en ese tiempito te ibas a morir Pero te juro que yo por ti Doy mi vida entera y no te haré sufrir Pero te juro que yo por ti Doy mi vida entera y no te haré sufrir Niña de los tristes Niña de los tristes Niña de los tristes No llores más No llores más No llores más No llores más En vez de llorar Debes de cantar Debes de cantar En vez de llorar, debes de cantar En vez de llorar, debes de cantar Cumbia, Ercovalle y Villanueva Cumbia, Ercovalle Y lloro por quederte Por amarte y por desearte Y lloro por quederte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Cuéntala pa' que baile sola Música Lloro por quererte Por amarte y por quererte Y lloro por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, 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 pero nunca Me abandones, pero nunca, me abandones, cariñito Vaya conmigo Vaya con la cumbia La cumbia, mi vida Ay, cariño Te acercito En el mundo Hay alguien que me ama, que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despertó en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Y lo baila, y la arrepentida y risa alta Medellín y Marisales Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despertó en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despertó en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Quiero ser feliz, para bajar los peces Su onda se ha matado, nadie lo perdió Solo es el capricho de su banda Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos cantinero, traiga más licor Quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mil penas matar Pongo a ser mi disco y un trago de error Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despertó en mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Estás mintiendo, estás piñendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás piñendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Un saludo para el espíritu y para Marco ¡Fuega! ¡Venga de allá! ¡Arregula! Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Muchachita no sea celosa que el amor es así Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Oye, allá con ese bajo, a Bogotá, Caramaca y Cani